¿Lo vas a subir en vivo? No se puede, no tiene... Hasta lo subo, rápido. Buenas tardes señores, bienvenidos. Estoy con un grupo de sanadores, aquí en lo que es en el Zócalo de la Ciudad de México. Como pueden ver, ellos hacen limpias para todas las personas, porque eso se sienten mal, tienen una carga de energía negativa, entonces ellos se dedican a hacer lo que es todo tipo de limpias espirituales. Es para que vengan a ustedes, aquí en este momento se la limpia. ¿Cuál es tu nombre, amigo? ¿Tu nombre cuál es? Manuel Quintana. Manuel Quintana, esta persona me va a hacer la limpia, para que ustedes lo vean, ¿vale? Por favor. Sí, sal. Que Dios todopoderoso, gran arquitecto, consultor del universo, ilumine tu camino todos los días. Y este espacio es dondequiera que estos te dirijan y te protejan siempre con su manto protector, para que por el poder de esta oración y de esta limpia todas las asechanzas, personas a situaciones negativas, que el cuerpo se estudia a día, son desterrados y alejados de tu camino, que así será, así será. Amén. Amén. ¡Baja la vida! Que todos los días te levantes de tu cama y salgas de toda la compito en tu trabajo, con la profesión que tú haces, que lo hagas todos los días con nueva energía, fuerza, fe, inyecciones, esperanzas, aspiraciones e inteligencia renovada, que así mismo al término de tu día a día, de tus noches de insomnio, de fuerza y de trabajo, que regreses siempre, siempre con bien al seno del hogar, a los brazos de la familia, que así sea y así será. Que en tu corazón, en tu hogar y en tu trabajo, pero sobre todo en el corazón de todas las personas que habiten en tu hogar, que en su corazón brille por siempre la luz de la armonía, pero que siempre brille y resplandezca por encima de todo y siempre la luz del entendimiento, así sea, así será. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes amigas y amigos Buenas tardes, estamos aquí con el compañero Con el hermanito Alan Guerrero Ustedes ya lo conocen muy bien Él ha tenido pues acercarse aquí a nosotros A practicarse una saumación, una limpia Esa limpia que es de origen prehispánico De la cultura de nuestros ancestros Los aztecas para el desalojo de las energías negativas De las malas vibras, liberar el estrés Y sobre todo atraer a las entidades positivas En nuestra vida, en nuestro entorno Y alejar a todo lo malo, todo lo negativo Porque él hace una trabora Pues a veces digamos le Márgame la expresión un poco peligrosa Pero sabiéndolo hacer pues no pasa nada Muchas gracias hermanos Gracias Bueno señores ya vieron Una limpia El día de hoy Este Ya me senté un poco Pensado en cuestiones de energía Lo voy a dar la vuelta Ahí está Haciendo una Una limpia No lo está haciendo A este lado A otra persona que lo hace Están esperando Están esperando Listo Ahí terminó la limpia que le hizo la persona Y bueno voy a subir esto Aquí me lo hicieron a mí Me acaban de hacer Vénganse para acá al Zócalo Sí en el Zócalo En la Ciudad de México Están haciendo todo este tipo de limpias Vale la pena para limpiarse Y sentirse un poco Más Con una positividad Sí No tanta negatividad Ni tanta envidia Todo eso nos lo quitan ellos Y bueno pues Vénganse para acá al Zócalo Gracias Muerto de miedo